Los principios éticos y derechos humanos Estos son un tipo de normas, tienen carácter general y sobre todo marcan el límite más allá del cual no se puede ir. Aspectos como estos vamos a revisar durante esta sesión de aprendizaje. La ética como fundamento para la búsqueda de una sociedad democrática y sus conectividades con la reflexión sobre los derechos humanos. Tanto los derechos humanos como la ética poseen su historicidad, su lugar, su tiempo y su espacio donde sus sentidos y significados fueron y son construidos y reconstruidos por la acción y relación humana. Problematizar y reflexionar sobre los derechos humanos y la ética es una ardua tarea. Veremos en esta sesión de aprendizaje los principios éticos de la medicina, los cuatro básicos ya conocidos. Hablaremos sobre los derechos humanos universales y sobre los derechos del paciente, hoy por hoy llamado usuario en salud. Tendremos la oportunidad de conocer los principios éticos que sí que rigen la carrera de medicina humana. ¿Cuáles son estos? La autonomía, la beneficencia, principio de no maleficencia y el principio de justicia. Vamos a ver cómo, indudablemente, entre ellos se pueden complementar perfectamente. Pero mientras, habrán situaciones también en las cuales van a entrar estos en conflicto. Eso es lo interesante realmente cuando los principios éticos se manejan en diversas causas y circunstancias en los casos médicos que nosotros vamos a plantear durante el desarrollo de esta asignatura. Seguramente habrás escuchado esta expresión, que el derecho de uno termina allí donde empiezan los derechos del otro. Pues bien, cada vez son más los casos que llegan a los tribunales sobre conflictos de derechos fundamentales. En concreto, es muy frecuente la colisión, por ejemplo, entre la libertad de expresión e información con derechos individuales como la intimidad o el honor, cosas que se ven frecuentemente en la televisión. En medicina tenemos innumerables ocasiones de confrontar los derechos del paciente contra los nuestros, temas que veremos en la relación médico-paciente. Por ello, el respeto ocupa una posición central en la conducta moral del médico. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, esto no solamente queda en el mero conocimiento de la ética como tal, sino que realmente esto se traduce en elementos prácticos, donde el paciente tiene derecho a ser atendido por personal de salud y con pleno respeto de la dignidad e intimidad, buen trato y discriminación. ¿No? Palabras que realmente traducen todo el conjunto de principios éticos que manejamos en medicina humana. Finalmente, señalaremos que es importante saber que como ciudadanos tenemos derecho a conocer los problemas sanitarios que afecten a la comunidad y que impliquen un riesgo para nuestra salud individual o para la salud pública, derecho que debe hacerse efectivo a través de las autoridades sanitarias. También que como usuarios del sistema de salud tenemos derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales. Están disponibles su calidad y los requisitos para acceder a ellos. Están disponibles su calidad y los requisitos para acceder a ellos.